Hola amigos aquí con un nuevo video. No olvides dejarme tu like y si te gustó el video suscríbete al canal de Hugo Elizalde. En este video analizaremos el clima y suelo adecuados para el cultivo de alfalfa. ¡Comenzamos! La alfalfa, medicagosativa, es una planta perenne de la familia de las leguminosas, reconocida por su valor como cultivo forrajero en la agricultura. Su versatilidad y valor radican en su extraordinaria capacidad para proporcionar una fuente rica en proteínas y nutrientes para el ganado, además de contribuir al enriquecimiento del suelo gracias a su capacidad para fijar nitrógeno. Esta planta, caracterizada por sus tallos delgados y hojas trifoliadas, requiere condiciones específicas de clima y suelo para alcanzar su óptimo crecimiento y desarrollo. Clima adecuado para el cultivo de alfalfa. La alfalfa, conocida por su versatilidad, es capaz de adaptarse a una variedad de condiciones climáticas, aunque su desarrollo óptimo se alcanza en regiones con ciertas características específicas. Número 1. Temperatura. La alfalfa es una planta adaptable a diferentes temperaturas, pero su crecimiento óptimo se registra en climas templados. Prefiere temperaturas diurnas que oscilen entre los 15 y 32 grados centígrados, siendo temperaturas nocturnas superiores a 7 grados centígrados las más adecuadas. A pesar de esto, la alfalfa puede sobrevivir a temperaturas más bajas si entra en un estado de dormancia durante el invierno, aunque temperaturas extremadamente frías pueden limitar su crecimiento. Número 2. Precipitación. El crecimiento óptimo de la alfalfa se alcanza en áreas con precipitaciones moderadas. Un rango anual de 500 a 700 milímetros de lluvia es ideal, aunque la alfalfa puede ser cultivada en zonas con precipitaciones más bajas si se complementa con sistemas de riego. La distribución equitativa de la lluvia es esencial, ya que periodos prolongados de humedad pueden aumentar el riesgo de enfermedades fúngicas que afectan a la planta. Número 3. Luz solar. La alfalfa requiere una alta intensidad de luz solar para su desarrollo óptimo. Al menos 8 horas de exposición directa al sol al día son necesarias para estimular su crecimiento adecuado. Áreas con una buena exposición solar promueven la fotosíntesis, clave para su desarrollo saludable. Número 4. Altitud. Aunque la alfalfa puede adaptarse a una amplia gama de altitudes, desde el nivel del mar hasta altitudes moderadas, su rendimiento puede verse afectado en zonas de altitudes extremadamente altas. En estas áreas, las condiciones climáticas más severas y la menor disponibilidad de nutrientes pueden limitar su crecimiento y producción. Suelo adecuado para el cultivo de alfalfa. El suelo es un factor crítico para el cultivo exitoso de alfalfa. Esta planta requiere condiciones específicas de suelo para su crecimiento óptimo. Número 1. Textura del suelo. La alfalfa prefiere suelos bien drenados con una textura franca o franco-arenosa. Suelos pesados, arcillosos o compactados pueden dificultar el crecimiento de las raíces y limitar el desarrollo de la planta. Número 2. pH del suelo. Un pH entre 6.5 y 7.5 es óptimo para el cultivo de alfalfa. El suelo ligeramente alcalino es preferible, ya que un pH muy ácido puede afectar negativamente la fijación de nitrógeno y la disponibilidad de nutrientes. Número 3. Profundidad del suelo. La alfalfa tiene raíces profundas, por lo que un suelo profundo, mínimo de 60 centímetros, permite un buen desarrollo radicular. Esto facilita el acceso a agua y nutrientes, lo que contribuye al crecimiento vigoroso de la planta. Número 4. Fertilidad del suelo. La alfalfa es sensible a la fertilidad del suelo. Requiere niveles adecuados de nutrientes, especialmente fósforo y potasio, para su crecimiento óptimo. Además, la inoculación con bacterias fijadoras de nitrógeno puede mejorar la producción al reducir la dependencia de fertilizantes nitrogenados. Número 5. Buen drenaje. El suelo debe tener un buen sistema de drenaje para evitar encharcamientos. El exceso de humedad puede propiciar la aparición de enfermedades y afectar el crecimiento de la planta. Hemos llegado al final sobre el manejo apropiado del clima y suelo. La alfalfa puede ser una excelente opción para la producción forrajera y contribuir significativamente a la agricultura. No olvides seguir nuestra miniserie todo sobre el cultivo de alfalfa. Hasta la próxima aventura.